Imágenes ahora del vicepresidente Amado Boudou en la costa, en Mar de Ajó, para inaugurar obras en el Centro de Diagnóstico del Partido de la Costa. Allí recorrió las instalaciones, se reunió con las autoridades y los vecinos de esta ciudad balnearia donde se están realizando obras en el Centro de Diagnóstico del Partido de la Costa.